No tuvo muchos elementos a poder interpretar. Claramente fue un discurso que se orientó a hablar de aspectos nacionales, cosas que no hizo en otros discursos de años anteriores. Entonces, uno tiene que interpretar por qué hizo tanta mención a los temas nacionales. ¿Para qué le parece que el principal desafío de Macri sea que haya bicicletas en el 2015 y no recalque, por ejemplo, que mejoren las escuelas, el tema de los derrumbes y demás situaciones que se generaron este año y años atrás? Bueno, yo le decía a la entrada, antes de ingresar a la legislatura, que este gobierno de Macri, que fue votado por un porcentaje muy importante del elector de la ciudad, ha tenido algunas cuestiones de gestión estéticas que uno no desmerece, porque también hay que en la gobernabilidad hay que fijarse y contemplar las cuestiones estéticas de la gobernabilidad de las ciudades, pero no ha tocado los temas de fondo, básicamente el tema habitacional, vivienda y salud. Y ahí hay varias deficiencias. Ahora es que se oriente a la cultura, a la seguridad y al medio ambiente, que son aspectos importantes, me parece bien, pero faltó una seria ausencia sobre los temas que son acuciantes, que tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más desigual de la Argentina, o sea, la ciudad que tiene más ingresos y además es la ciudad más desigual. O sea, en la ciudad de Buenos Aires todavía sigue habiendo problemas habitacionales obscenos, es decir, casi 500.000 personas, casi medio millón de habitantes tiene dificultades habitacionales, y eso es un problema que viene de años, pero esta gestión no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué creen que Mauricio Macri va a vetar la ley de trapitos? Bueno, no, yo creo que sí, se comenta que va a vetarla. Es lamentable que la vete, son muchos los vetos que tiene Macri. Uno no desconoce que es una atribución constitucional el veto, lo que pasa es que si todas las leyes que pierde la oficialismo en la legislatura la va a vetar Macri, digamos, no es bueno para la democracia. ¿Usted cree que también está la idea de que el ejecutivo vete la ley de los manteros? No, yo creo que no, ojalá que no la vete. La verdad que fue mucho mejor de lo que había iniciado en relación al artículo 83 del código contradiccional. Hoy los manteros pueden seguir ejerciendo su actividad, se sacó mera subsistencia, y que no es contradicción. Actualmente, como que ahora le dice, que no es contradicción. Y ahora viene, digamos, el camino de la gestión. Siempre nosotros dijimos que la forma de solucionar el tema de la proliferación de manteros en avenidas, o en peaturales, como la calle Florida, tiene que ver con la gestión, no con la reglamentación. O sea, ahora es la gestión la que tiene que establecer diálogos con los manteros para que se contemple el derecho de ellos a trabajar, y también se contemple el derecho de los comerciantes a tener la posibilidad de comercializar sin competencia desleal, como es la que ejercen, digamos, aquellos que no están regularizados. Por eso es importante contemplar los dos derechos. Y esto creo que es una responsabilidad del gobierno de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.